El año pasado Perú salió campeón mundial en Open y ahora esperamos los mejores resultados y ya restamos en nuestras playas, estamos con una preselección fuertísima y bueno a todos yo creo que nos motiva el hecho de que todos los preseleccionados tengan un súper nivel, entonces eso es tener una competencia y en verdad es bastante bueno porque así mejoras tu surfing, cómo competir en el agua, las partes técnicas y tácticas y aprender un montón. Quiero agradecer a Movistar y a MAPRE por el apoyo que están dando a la selección, es un apoyo grandioso en verdad, va a ser un aspecto increíble, la zona es súper buena, tranquila y que no desaprovechen esta oportunidad de ir a ver el campeonato mundial.